Ha sido un año muy difícil y lleno de pérdidas para muchos de nosotros. Como estudiantes de medicina, sabemos cuánto han sufrido nuestras comunidades por la pandemia. Pero con las nuevas vacunas contra COVID-19 aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, finalmente tenemos un sentido de esperanza. Encontrar información confiable en línea puede ser difícil. Como futuros doctores, es nuestra responsabilidad compartir con usted los hechos sobre la vacuna del COVID. La vacuna del COVID es segura y eficaz. En el proceso de aprobación de la vacuna no se tomaron atajos. Se realizaron muchas investigaciones y pruebas antes de que las vacunas estuvieran disponibles para el público. No se reportaron problemas de seguridad graves en este proceso. Hoy en día, ha habido millones de personas que han recibido las vacunas COVID en los Estados Unidos, incluyendo a nosotros. Actualmente, las vacunas contra el COVID aprobadas son las que denominan vacunas de ARNM, o vacunas de vectores. Eso significa que usted no será inyectado con el virus real. En cambio, se le inyectan las instrucciones exclusivas que su cuerpo necesita para hacer una respuesta. Si su cuerpo llega a estar en contacto con el virus real, puede reconocerlo y combatirlo rápidamente. Dado que la vacuna activa su sistema inmunológico, es normal sentir efectos secundarios como fiebre o escalofríos después de recibir la vacuna. Significa que su sistema inmunológico está trabajando y preparándose para luchar por usted. Las vacunas son seguras para las personas con enfermedades crónicas, como diabetes o alta presión. De hecho, los médicos recomiendan que las personas con enfermedades crónicas se vacunen lo más antes posible. Sin embargo, debe hablar con un proveedor sobre si la vacuna es segura para usted si ha tenido reacciones graves a un alérgeno en el pasado. Hay varias opciones que pueda tener para la vacuna, pero todas las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Federales funcionan de manera similar y tienen similares efectos. Aunque tenga diferentes opciones, es importante que complete su serie con la misma vacuna con la que comenzó. Las vacunas contra COVID protegen y reducen la probabilidad de que usted contraiga COVID. Sin embargo, en la baja probabilidad de que usted contraiga COVID, las vacunas ayudarán a evitar enfermedades graves, hospitalizaciones e incluso la muerte. Los síntomas que causan más daño se reducirán y usted no se enfermará tanto. A pesar de lo seguro que son las vacunas, todavía estamos aprendiendo sobre la transmisión de COVID aunque estamos vacunados. Todos debemos seguir las sugerencias del CDC en Usando Máscaras y Practicando el Distanciamiento Social conforme a las sugerencias del CDC. Así que, únase a nosotros para protectarnos a nosotros mismos y a los demás en la lucha contra el coronavirus. ¡Vacunese! Para obtener más información sobre la vacuna y cuándo es elegible para recibir una dosis, visite esta página.